Hola, ¿qué tal? Otra vez he vuelto. Hoy vengo a deciros que no estoy muy contento. Vista la situación, esto no llega a buen puerto. Pedro Sánchez, ¿tú qué quieres? Vernos a todos muertos. El tío ahora dice que salgamos a la calle. Nos ha puesto un horario para todas las edades. Unos por la mañana, otros por la tarde. Luego los adolescentes y el resto de chavales. Tendríamos que tener un poco más de humanidad. Más paciencia y consecuencia por nuestra seguridad. Que no nos pille el toro, que no vuelva a pasar. Que sería un golpe duro para nuestra sanidad. Busca ropa de deporte en el almario. Tú la tienes muy pa' dentro. Si no corres a diario y llamas a tu peña, eso sí que me hace gracia. Venga, vamos sus colegas, todos juntos a hacer gimnasia. Es que no te das cuenta que esto no ha terminado. Parece que no aprendamos los errores del pasado. Mira que somos torpes, tanto que vacilamos. De conejillo de indias otra vez nos han tomado. Luego lloraremos como tontos del bote. Cuando digan las noticias que han vuelto los rebrotes. Podemos hacer algo, controlar la situación. Juntos pero no revueltos puede ser la solución. Y si lo hacemos bien, incluso la sanación. A ver si terminamos con esta confinación. Ahora me despido, ya que os dejo mi canción. Dale al dedo para arriba, si llamé tu atención. Un poquito de espacio entre las personas. Hombre, vamos a respetarnos. Vamos a darle la distancia. ¿Eh? Venga. Ahí. Bonito. Vamos a darle la distancia.